Bueno, a ver, es difícil a veces en momentos complicados de la Argentina, en momentos complicados del proceso político, tratar de poner ideas luminosas o ideas esperanzadoras. No siempre son necesarias, o por lo menos no siempre son buenas, o no sé, pero vamos a hacer un intento por relatar, por lo menos desde la perspectiva que venimos trabajando en esta columna, qué pasó con la ley Bases el miércoles y qué nos puede decir eso hacia adelante, digamos. Por supuesto que la centralidad hoy está puesta en los detenidos, que fueron detenidos, lo decíamos al principio del programa, de una manera, de una selectividad arbitraria que parece una contradicción, pero en un punto es elegir gente muy puntual para detener y en simultáneo elegir al azar para generar una sensación de terror. Para generar la sensación de cómo puede ser que detengas a cualquier persona, que no haya criterio común. Ayer en TN, Burlitz decía, no, es el MTA y el MST y la UTEP y la Cámpora y los intendentes, y flaca, eso que está diciendo no tiene ningún sentido, porque el chiste es que el poder represor tiene que generar pánico en la población para que la población se desmovilice y para que la sensación que quede después de semejante ley que se ha votado en el Congreso, para quienes pusieron algo de su cuerpo o de sus emociones o de su cabeza en contra de esa ley, no solo sientan que fueron derrotados, sino que además se los persigue, y se persigue a cualquiera, y que entonces nada tiene sentido. Bueno, por supuesto toda la solidaridad de ahí, a quienes están ahora trabajando, militando, organizando, difundiendo, peleando por esas libertades que habrá que pelear para obtener y para seguir denunciando la persecución criminal de Patricia Bullrich, y hay que impedir que nos amedrenten, esos compañeros y compañeras tienen que salir de la cárcel, tienen que ser exonerados de toda causa, y hay que seguir dando estas peleas, porque finalmente tiene que ver con, tiene que ver, es muy loco, ¿no? Como discutimos el gobierno de la vida, tiene que ver con la libertad, ¿no? Tiene que ver con las libertades civiles, que son las primeras libertades. La libertad a manifestarse, la libertad de protestar ante un poder, la libertad que tiene una ciudadanía para expresar un desacuerdo con lo que sucede en sus instituciones, es casi el fundamento de una república y una democracia, incluso si se corta un carril, más o un carril menos de una calle. Pero bueno, con eso dicho, quisiera hablar un poco de lo que pasó en el Congreso. Sí, antes de que pases directamente a lo que pasó en el Congreso, agregar, ¿no? Que toda esta estrategia, ¿no? Estrategia para sembrar el terror, está acompañada una vez más por una campaña mediática. Sin dudas. Y esto no lo podemos dejar de lado, porque lo que en un principio parecía que teníamos que trabajar en esa agenda para que se caigan algunos velos acerca de cómo juegan los medios hegemónicos, oficialistas hoy, para sembrar noticias falsas. Bueno, en este caso están trabajando una campaña, ¿eh? Esto es una campaña de prensa, ¿no? Sí, sin dudas. Que la llevan a cabo desde las portadas de los medios. La etapa de Clarín del día después, la de hoy también, pero el día después era para meter, no miedo, para amedrentar directamente. Y ya en la previa, ¿no? Todo lo que venía pasando. Y hay que poner mucha atención a este papel que juegan los medios para acompañar al gobierno en cualquier iniciativa, sin medir las consecuencias gravísimas y lo que significa comunicar y la responsabilidad social y cívica que tiene ejercer la comunicación en una democracia. Sí, sin dudas. Qué fundamental, ¿no? A mí me queda siempre la experiencia de la historia. Digo, el macrismo hizo esto y no sirvió. El macrismo así aprobó la reforma provisional en 2017. Y así también se le desmoronó en el gobierno. Y así también Macri se fue reprimiendo y hoy debe ser el político en peor imagen de América Latina. Mauricio Macri, por eso no puede volver nunca al gobierno, aunque ahora por interpósita persona a través de Javier Milei nos ponga a sus funcionarios y a sus amigos a borrar a Argentina. Macri ya hizo esto. Tardo o temprano el pueblo argentino le dice basta a estas políticas represivas y no se amedrenta. Pero bueno, son momentos difíciles y por eso también la solidaridad. Bien. Sobre lo que pasó, tengo tres, cuatro cosas para decir sobre lo que pasó. En el Congreso la primera que uno podría contar es la crónica de la infamia, digamos, ¿no? Que es que el miércoles aprobó en el Congreso la ley más grande, más destructiva de los últimos 20 años en el Senado de la Nación, de las leyes más infames y destructivas de la historia argentina que se hayan aprobado en un Parlamento, que para pensar en situaciones comparables hay que pensar en el escándalo de las carnes en la década del 30, que termina en la situación de Lisando de la Torre, un senador asesinado. Hay que pensar en la Banelco, ¿no? Hay que pensar en la reforma provisional para pensar y sin embargo ninguna termina de encajar con la gravedad de lo que se votó el miércoles en la Cámara de Senadores. Dijimos muchas veces, ¿no? Se le dio superpoderes a un autoritario descontrolado que quiere destruir el país, se remataron empresas estatales, se desguasaron derechos laborales y se abrió la puerta a una entrega regalada de nuestros bienes naturales por 30 años. No hay matices en esto, digo, no se puede endulcorar, no se puede, es así. Las cosas que dijimos sobre la ley bases y lo dañinas que eran para el país, lo eran y lo son y lo van a ser. Por ende, la tarea será de resistencia, de construcción y de reconstrucción de un país. Hemos salido de cosas peores, ¿no? Los países han salido de tragedias peores, pero eso no quita que lo que se votó en el Senado es una tragedia. También lo anticipamos muchas veces, yo sé que es repetitivo, pero para tratar de pensar en el proceso que discutimos, Cristina lo dijo en febrero, en su documento de 33 páginas, que el Congreso en esta situación de fragmentación se podría transformar en un mercado persa donde íbamos a terminar en un toma y daca de favores, espurios, a cambio de traiciones a la patria. Y así pasó, no se cambiaron votos por embajadas, por directorios en empresas, por dádivas conocidas y otras no conocidas. Una votación escandalosa que ratifica algún tipo de lógica. Yo voy a decir, no voy a decir casta, porque nosotros teníamos una... Cuando gobernaba Cristina decíamos las cosas mejor. Una lógica de corporación política. Las corporaciones, porque eso explica más cosas que casta. Si yo digo corporaciones, las corporaciones económicas, las mediáticas y las políticas. La lógica de corporación política que negocia dádivas, aunque es cierto que el escándalo que vivimos y que vivimos estos días a la luz del sol, tiene pocos antecedentes. Porque Lucila Krexel, hablando en vivo en La Nación Más, diciendo que sí que aceptó la embajada y que sí que va a votar a favor de la ley bases, pero que no hay correlación entre lo que me dan y lo que doy. Digamos, esto es más que el abanelco de flamarique. Porque no es acá Moyano diciendo, escuché que flamarique dijo para los senadores tengo la abanelco. Es un senador levantando la mano y dijeron, a mí me dieron la Unesco. ¿Y a vos qué te dieron? La técnica mixta de Salto Grande. La técnica mixta de Salto Grande. Le fue mejor el de la Unesco. Pero, ¿qué quiero decir? Es decir, hay un sector importante de la política que cambió votos por dádivas, pero eso no explica todo. Porque si la ley salió, no fue solamente por las dádivas. Hubo una voluntad mayoritaria en las dos cámaras del Congreso de que el gobierno tuviera esta ley. Eso es así. Incluso quienes criticaron la ley y después ayudaron a su aprobación. Ahí hay que poner a los senadores de Santa Cruz, a Maximiliano Abad, a Martín Lustó, incluso a Cuehder y Espínola, que fue un terrible crítico de la ley en las comisiones y después sentó el culito, votó a favor, hizo todo correctito como pedía el gobierno. Quizás creen en esto. O quizás son empleados de los mismos jefes. Si nosotros sabemos que la ley base no fue escrita por mi ley. Volver a las primeras discusiones de diciembre y enero. Que recordábamos que esta ley fue escrita en los... Salvo los supermercados. Es interesante eso de que responden a los mismos jefes. ¿No? Porque si no parece que solo... ¿Se crean en esto? Quizás hay algunos... Bueno, sí, los libertarios, ponele. Bueno, quizás los macristas, los radicales, creen en reventar derechos laborales. Sí. Quizás les cuesta decirlo con estas palabras. Por eso ser tan dádivas. Salvo a Tetás. Salvo a Tetás. Me encanta decirlo. Pero hubo una voluntad de darle al gobierno esta ley porque creen en ella, porque tienen los mismos jefes que eso explicaría. Eso hay que recordar que en la ley base se escribieron los grandes grupos económicos. Y es un sector importantísimo de la política que responde mejor a los intereses de esos grupos económicos de a quienes les dan su voto popular. Entonces, hay que pensar en la lógica de la corresponsabilidad. Esta no es solamente la ley de Milley. Es la ley de Milley, de los radicales, de los macristas, de Rodríguez Larreta, de Pichetto, de Carrió. Es la ley de todos ellos. Es la ley de Techín, es la ley de Clarín, es la ley de Bulgaroni, es la ley de los grandes dueños de la Argentina. Porque no vaya a ser que de acá a unos años Milley se va y todos hacen los boludos. Acá no hizo nada. Es todo culpa del loco Milley. Todo el mundo puso el gancho ahí. Si hubo quienes intercambiaron favores, es porque estas cosas quizás dan vergüenza decir, ¿no? Entonces, esto es la crónica de la infamia, ¿no? Y creo que el tiempo mostrará esta infamia. Después, yo creo que es importante también hablar de la crónica de la lucha en contra de la ley base. ¿Se acuerdan? Hace largas semanas, contábamos acá en el programa, que las leyes ómnibus son malas por éxito exactamente, digamos, que cuando vos pones, vos mezclás el culo con Vaneltil Alcina o el chancho con la velocidad, ¿no? Es difícil votar, ¿no? Y que en el derecho romano estaban prohibidas las leyes ómnibus, el derecho anglosajón, porque no se puede tener leyes de tantos temas tan grandes, tan dispersos, porque a la población le cuesta seguirlo, le cuesta acompañar, la democracia se rompe cuando no se sabe afuera lo que se vota adentro. Y entonces, la tarea a la que se dio Unión por la Patria de decir, che, vamos a tratar de hablar de esto con la gente y tratar de convocar y tratar de llamar una movilización y explicarlo en cada esquina y explicarlo en cada unidad básica y explicarlo en los medios de comunicación, era una tarea verdaderamente muy difícil. Y algo de eso se logró, creo. La plaza, la plaza del Congreso al mediodía del miércoles estaba llena. Y de no haber sido por la represión, se hubiera llenado de gente. Atestiguado por los cacerolazos que aparecieron a la noche en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano y en distintos puntos del país de gente que hubiera querido ir a marchar. No fue por la represión igual cuando encontró en su celular, en las redes sociales, una convocatoria a alguna esquina, fue a esa esquina y si no, en la puerta de su casa o en el balcón de su edificio, salió el cacerolazos. Es decir, algo se conmovió en la gente. Y eso a mí me parece importante para poner en valor. A Milley le costó sacar la ley. Hace unas semanas Frankos decía sueltito que tenía 39-40 votos. Decía sueltito que tenía 39-40 votos. Y salió cagando. Villarroel habrá hecho su épica berreta de la Argentina votando, pero tuvo que desempatar Villarroel. Milley se tuvo que quedar en la Argentina y no irse del país porque no juntaban los 37 votos. Y no juntaban los 37 votos porque hubo una presión social, política y popular que antes no estaba. Que logró por lo menos que ahora todos sepamos quién es Lucila Krexel y que cambió votos por una embajada. Que sepamos quién es Eduardo Cueyder y que cambió votos por una comisión mixta en Salto Grande. Que sepamos que los radicales votaron. Que sepamos que los macristas votaron. Eso se logró y es importante que se sepa. Es importante que se sepa esta es una vieja de González Tuñón digamos, que cuando se cuente la historia de este tiempo que se sepa quiénes estuvieron de acuerdo y quién no. Y entonces es cierto que no se logró y que faltó un voto para frenar la ley. Un voto, loco. Tuvimos un voto. Uno pierde dimensión, ¿no? Parecía que mi ley no llevaba puestos y no. No, le costó. Le costó. Y este gobierno... Y además le costó la represión. Es una ley que sale con represión. Y el gobierno tuvo que reprimir porque no se aguantaba la plaza llena porque sabía que la plaza se llenaba. Sabía que la plaza se llenaba. Entonces, también poner en valor que dimos la lucha que teníamos que dar. Y está bien, esta se perdió. Se perdió. Y era una lucha importante. Pero juntamos fuerzas para las luchas que vienen. Y lo último. Y lo último. ¿Por dónde seguir? Mirá, ¿cómo predecir cómo iba a votar la gente en el Senado? Es muy sencillo. Si vos eras radical, si vos decías yo soy radical, probablemente votabas a favor, ¿no? Si vos decías que eras macrista, que eras libertario, probablemente votabas a favor. Si vos decías que eras peronista, bueno, hay gente que se dice peronista y que votó a favor de la ley base, ¿no? Esto es así, me parece. Un dato de la realidad. El gado Cuehler dijo yo soy peronista pero entre todo entrerriano. Así que voy a votar a favor. La explicación más delirante que escuché en mi vida. Se puede ser peronista entrerriano y entonces votar la entrega del país. El peronismo, el peronismo, si es una cosa, es la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Si sos peronista no podés votar la entrega del país. No se puede, no podés votar la ley base. Si sos peronista no podés integrar el gobierno de Javier Milei. Entonces, ¿qué hace Daniel Scioli ahí? ¿Qué hace Guillermo Franco ahí? El gobierno de Javier Milei tiene muchas cosas y los senadores y los diputados que le levantan la mano a Javier Milei son de todo tipo de ismos. Hay algunos que se dicen radicales, macristas, lilitos, republicanos, libertarios, incluso hay quienes se dicen peronistas. Ahora, al gobierno de Javier Milei el kirchnerismo no le da nada. Y yo quiero reivindicar esa palabra. Porque si hay una palabra que Javier Milei no puede destruir y no puede comparar es el kirchnerismo. Los kirchneristas hicieron peronismo porque el kirchnerismo es el nombre del peronismo en esta época. Una discusión que, digamos, uno ya quisiera haber saldado el nombre del peronismo en esta época es el nombre de Cristina, es el nombre de Néstor, el kirchnerismo, que supo predecir, y ese es el sentido del tuit de Cristina. Que se discute tanto la lapicera y el al dedo de Cristina. El tuit que pone Cristina a la noche, la única cosa que dijo Cristina públicamente hasta ahora sobre la ley base es que dijo, ah, todo el mundo se queja de mi dedo, pero fíjate, fíjate que si había kirchneristas ahí, si había dos mujeres, si había dos mujeres militantes de la cámpora en ese lugar, en ese momento, no tengo ni que explicarlo, todo el mundo sabe cómo hubieran votado. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Bueno, hay que salir con más kirchnerismo, me parece, me parece, el kirchnerismo es irreductible, mi ley no lo puede romper, no lo puede comprar, no lo puede vender, no entra en la lógica del mercado. Entonces, bueno, hay cosas que no se compran, hay cosas que no se venden, y con esto cerramos. Hay que seguir, hay que pensar cómo seguir. El gobierno va a festejar una victoria y los mercados festejarán, y sabemos que cuando los mercados festejan, hay que sospechar, sospechar cuando hay hambre y los mercados festejan, y cuando mi ley saca la ley y a los 20 minutos se va corriendo a saludar a los funcionarios del Fondo Monetario. Estas son historias conocidas en la Argentina. Y estas ideas terminan siempre mal. ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, hay que partir de una convicción de que si las ideas de mi ley no funcionan y las nuestras sí. Nuestras ideas funcionan, han funcionado, Néstor y Cristina nos sacaron de un infierno mucho peor que este hace apenas 20 años. Hay que juntar fuerza, creatividad, inteligencia, demostrarle a nuestro pueblo argentino que hay una alternativa a toda esta locura que ya va a haber momento de volver a tomar la rienda del país.